Cordial saludo a todos. Quiero darle continuidad al tema de los círculos virtuosos, los círculos viciosos que crean las instituciones inclusivas y las instituciones extractivas. Como lo dije en el video anterior, los círculos virtuosos son creados cuando hay instituciones inclusivas. Ahora quiero referirme básicamente a los círculos viciosos de las instituciones extractivas. Como lo refieren en el libro, los autores del libro, ¿Por qué fracasan los países? Al igual que los círculos virtuosos hacen que persistan las instituciones inclusivas, los círculos viciosos crean fuerzas poderosas dirigidas a perpetuar las instituciones extractivas. La historia no determina el destino y los círculos viciosos no son inerrompibles. Sin embargo, son resistentes. Crean un poderoso proceso de retroalimentación negativa en que las instituciones políticas extractivas forjan instituciones económicas extractivas que, a su vez, crean la base para la persistencia de instituciones políticas extractivas. Círculos viciosos de instituciones políticas, económicas, extractivas. Esta forma de círculo vicioso en que las instituciones extractivas perduran porque la élite que las controla y se beneficia de ellas persiste, no es la única forma que adoptan. Al principio, una forma más desconcertante, pero no menos real y no menos viciosa, de retroalimentación negativa, perfiró el desarrollo político y económico de muchos países, tal y como ilustran experiencias en gran parte de África, sobre todo en Sierra Leona y Etiopía. En una forma que el sociólogo Robert Mitchell reconocería como la ley de hierro de la oligarquía. El derrocamiento de un régimen que persiste, que preside instituciones extractivas anuncia la llegada de un conjunto nuevo de amos para explotar el mismo conjunto de instituciones extractivas perniciosas. Una continuada, un reforzamiento. No obstante, existe otra faceta todavía más destructiva del círculo vicioso, analizada en las ciudades de Estados Mayas. Cuando las instituciones extractivas crean desigualdades enormes en la sociedad y una riqueza y poder ilimitado para los que poseen el control, habrá muchos otros que desean luchar para hacerse con el control del Estado y de esas instituciones. Por lo tanto, las instituciones extractivas no solamente allanan el camino para el siguiente régimen, que será incluso más extractivo, sino que también crean luchas internas y guerras civiles continuas. Así, estas guerras civiles causan más sufrimiento humano y también destruyen incluso la poca centralización estatal que haya logrado esas sociedades. Esto empieza a menudo un proceso que conduce a la falta de ley, el Estado fracasado y el caos político y aplasta todas las esperanzas de propiedad económica. Muy ilustrativo, todo ese círculo vicioso que se refuerza y va creciendo con las instituciones extractivas que son dominadas y fortalecidas por los pequeños grupos que se benefician económicamente de esas instituciones extractivas y que los fortalece en un círculo políticamente. Las instituciones extractivas, desafortunadamente, en nuestra sociedad latinoamericana, son el común de nuestras instituciones. cordial saludo, los invito a reflexionar sobre la importancia de las instituciones inclusivas y lo nefasto que son las instituciones extractivas que solamente crean beneficios, estas últimas extractivas crean beneficios a solamente la élite, el pequeño grupo que las domina y las controla y se benefician económicamente. cordial saludo, los invito a suscribirse a mi canal, muchas gracias.